Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí Compañera de los gauchos de las sendas de Tafil Compañera de los gauchos de las sendas de Tafil Perdida en las cerrazones ¿Quién sabe mi dicta por dónde andaré? Más cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré, cantaré Con esperanza o con pena En los campos de ayerar Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Si en algo no parecemos Luna de la soledad Yo he visto a la luna buena Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Perdida en las cerrazones ¿Quién sabe mi dicta por dónde andaré? Más cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré, cantaré Ahí va Ahí va